Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo vídeo. En mis historias de Instagram ya les había comentado hace tiempo sobre la liberación de Android 12 en nuestro Samsung, esto con la UI 4. Pero bueno, vamos a ver algunas de las novedades que trae esta actualización. Una de las cosas es el rediseño de los widgets, teniendo el aspecto también de las esquinas redondeadas, dándonos un aspecto más minimalista. Otro también que recibió un rediseño fue la cámara y el vídeo. Podemos hacer una grabación rápida presionando el botón de fotografía. Al mantenerlo presionado, este va a comenzar a grabar y si nosotros soltamos, este ya dejará de hacer lo propio. Ahora nos va a mostrar en una esquina un icono en verde de la cámara, indicándonos que dicha aplicación está ocupando la cámara y así mismo un icono de un micrófono para decirnos que esa aplicación está utilizando nuestro micrófono. Si ustedes quieren desactivarla, podemos ir simplemente a los iconos ocultos de nuestro menú, desplazamos esto hacia abajo, damos a los tres puntitos de la parte superior y aquí vamos a arrastrar estos dos de acceso al micrófono y a cámara. Una vez ya aquí, le damos en realizado y ya los vamos a tener listos para ocuparlo y desactivarlo o activarlo en el momento que nosotros desemos. Podemos encontrar esta opción de remasterizar imágenes. Si le damos, va a comenzar a hacer el proceso y vean aquí ya nos da esta línea. La podemos mover de izquierda a derecha para ver cómo era antes y cómo quedaría nuestra fotografía remasterizada. Ahora también vas a encontrar más funciones para aplicar a la pantalla de bloqueo, como es el caso del widget de multimedia, tiempo, la grabadora de voz o salud digital. Otra de las cosas es con los temas para personalizar nuestro Samsung. Simplemente vamos a buscar la imagen que deseamos ocupar como fondo de pantalla. Una vez que ya le demos en definir en pantalla de inicio, nos va a aparecer estas opciones que podemos elegir para personalizar aún más nuestro teléfono. Esto es la paleta de colores. Vean aquí nos indica cómo quedaría. También podemos activar esta opción de aquí abajo para aplicar paleta a los íconos. Una vez que ya quede con los colores deseados, le damos en definir como paleta de colores. Y bueno amigos, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. 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 Adiós.